¿Qué es el asesor técnico? que venían de ser homologados buscando que tengan una redacción y una técnica parlamentaria adecuada que no colisione con otros cuerpos de ley y afortunadamente pues hemos llegado a aprobar ya definitivamente 20 artículos únicamente nos quedan 20 artículos que también hemos dado la dirección de que para el próximo martes tenemos que revisar los últimos estos que había mencionado y así poder de ser posible tener un dictamen favorable el día martes y poder bajar al pleno esta ley. Otra cosa que quisiera destacar es de que afortunadamente se han movido corazones y conciencias y hemos logrado el cambio anhelado de la ley como quieren las organizaciones sociales que han sido un motor importante no solamente de moverse en el sentido de la ley sino que han tenido una incidencia política importante, han hablado con los diputados, con las fracciones así es que la ley se llamará ley de promoción y protección del bienestar animal que sería lo correcto porque estábamos dejando una palabra muy importante como es el bienestar que tiene que ver con el cuidado, con darles alimentos, agua, etc. entonces había una incoherencia de la ley pero afortunadamente todas las fracciones por unanimidad han votado el nombre de la ley así es que estos 20 artículos ya los damos por cerrados y únicamente queda volver a hacer este mismo proceso de prácticamente de técnica legislativa y esperaría yo que tener un dictamen favorable para el día martes y para el día del jueves estar bajando esta ley además quiero destacar que la presencia de todas las organizaciones encargadas de proteger a los animales y de refugios y de albergues ha sido importante para mover voluntades porque hay que reconocer que han tenido un trabajo estupendo y además ellos van a ser actores importantes para la ejecución de esta ley así que espero que se sientan satisfechos y contentos y esta ley nos permitirá tener un instrumento moderno hemos leído en diferentes artículos que proteger a los animales no solamente es cuidar a los animales sino que esto es un elemento de desarrollo sostenible y además de protección de la vida como se está pidiendo en diferentes lugares y sobre todo de alguien muy importante como es su santidad el Papa Francisco que aboga por la vida y esto nos va a colocar en una esfera diferente éramos de los pocos países que no habíamos tenido el cuidado de darle una legislación un marco normativo a la protección de los animales así es que vamos satisfechos del trabajo de esta tarde ¡Gracias! ¡Gracias!